Papu no la tengas aquí para que sea feliz vos, la Nayel y yo Ay que linda En una relación, solo son felices a la pareja Ey, déjame a la tarde mi tía Pero es que a la Jenny también le gusta paterna Es el problema ¿Cómo hago para mí? Allá está ¿Quién está? La muchacha Mejor presentarla Vamos pues, vamos La de blanco Mire, por cierto, eso le iba a decir Que ella quiere venir a grabar con nosotros Ah, ok Que venga No, pregunta nada más porque Juan me dijo Imagínate, ya te cambió paterna Fíjate que no, no está soltera, fíjate Pero por qué están celosas, déjalo al hombre que disfrute No, no está soltera Ah, pero déjala Sí, o lo juntos, sí, hasta abrazándose y todo Hola Hola, bienvenida Y las dos son o solo una Con ella hablo yo Ah, ok Es que vos no la has presentado, vos cómo vamos a saber quién es quién Es que vaya, ella es Vanessa Ah, hola Vanessa, mucho gusto Hola Vanessa, yo no la conozco Ella no es el nombre Me llamo Karina Karina, hola Karina, bienvenida Bienvenida Es que ella es amiga de Eric Pero no parecen bajo Ella es amiga Ah, ok O sea que son amigas en común de Eric Ajá Y entonces Primera vez que vienen por estos lados, verdad Es porque no hayan visitado antes Mire, ve Yo le dije a la Vanessa que se metiera al canal Voy a hablar con ella, pues Amiga de ahí De dónde De ahí de Ataco Como así Especificar, por favor Habla claro Casey Casey, Casey Bucs ahí Te agarras del buche Eso Eso del buche Me parece como que Especificate vos también No le creemos eso De que? Ah, del canal Pero ella tiene su canal también Ah, ok ¿Cuántos suscriptores tienes, Vanessa? 171 ¡Way! 172 Ok, ¿hace cuánto empezaste? Hace Como dos años Dos años Ok Están bien chivos los videos ¿Vos los seguís entonces? Sí, yo Traje este ahí ¿Quién es tu contenido? ¡Ay, mejor ni esto de la naturaleza! ¡Ya, mi madre! Para que Para que Sapo la siga Porque sí Sapo Hay el grupo Que ha mandado Así, hombre Ah, sí, sí ¿Cómo se llama el canal? Allá la presa Allá la presa Allá la presa Hermanas Hermanas Y aquí en la otra hermana Ah, ella Son Son La otra muchacha Que está con nosotros Es amiga Entonces Ustedes son hermanas Ah No, ajá Es que ya Le dijo Son amigas Y amigas No, yo no le veo parecido Sí, aparece Llegó Erick Warner Ah, no Es como así Lo veo en Facebook En una foto En una moto Bueno, entonces Ustedes son las dos En el canal Entonces Hermana Escalante Y andan con una muchacha Es que en la tarjeta En la tarjeta decía Vanessa y familia Ah, sí Entonces, sí La naturaleza ¿Cómo es posible este suceso? ¿Por qué? Mire, gil Cama la puedo buscar Para seguirla Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba Hermana Escalante Siento este Sufrición Ya GILO Así que la puede hacer También ¿Cuánto? 57 A este Paterna Nuevo seguidor Paterna Amigo Toda la noche La computadora Ay, pero Antes de nada Soltera Casada Comprometida Divorciada Ya ves que es una gran Cizañosa ¿Qué le dijiste a Paterno Cuando preguntó? ¿Qué le dijiste? Que ya estaba casada Vanessa ¿Qué le dijiste? Será que por feo ¿Por qué no lo dijo? Esta dicha sí es tóxica No le quieres dejar nada A los bichos de cuatro acá No sé lo mismo Esa paterna Con la nayil No te va a dar agua Si Esa paterna Ya que en el canal No se puede De afuera Vos No te conviene Decir eso Enfrente de ella Pasmado Si, pasmado Si, pasmado Si fuera de cámara O dentro Me tiene miedo Es que no anda grabando No hace nada Mira, mejor Te vamos a poner Escapadita No quieren ir a ver La presa Allá vamos ¿A dónde viven? En Ujutla En Ujutla En el mero pueblo Y ustedes miraban El canal antes Lo han visto Desde años ¿Por qué nunca habían venido Ustedes? Yo la invité Para lo que son Ay no Qué barbaro Antes del canal Ya miraba Antes de su canal Ya miraban el canal Si Si Y por qué no habían venido Yo la busqué Pero ya cuando tenía El canal grande ¿Le había buscado ya antes? Si, obviamente Pues si ya tiene Su canal Y me dice Que entre usted Hay historias No, no Que cuando yo le dije Es que no lo conozco Ah, tiene un baby ¿Tiene un baby? De verdad No parece ¿Cuántos años tenés Vanesa? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Ah Ah, me parece Como de unos 20 Ah, ya Estaba baleada Me gustó algo Que dijo ella ¿Cómo? ¿Cómo dijo usted Que ya Sabo conocía De mi atrás Ah, es que si se ve Historia Ah, algo se trae Algo se trae Sí, mire Pobrecita mía Mía Pero madre Vanessa Pero madre soltera Ah, sapo Materna ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? A un mes A siete meses Ah, siete meses Yo le puedo Cuatro A siete años ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que te cuiden chiquito? ¿Cuál es la situación? Entre ser padre de un hijo O padre de una hija ¿Cuál queremos? Ah Ah, también tiene una baby Sí Ah, también ¿De cuánto? ¿De cuánto? A mí ya está grande Nueve años ¿Nueve años? ¿Y cuántos años tenés? Veintiséis Con la niña Menos carga Ah Jajaja Está ahí Está bacán No está criada Ya no hay problema No, no, no Menos carga Le dice A la leche Mirá Mirá Ve la diferencia Aquí ya está criada Aquí tenés que criar Jajaja Jajaja Si antes Si antes Puedes sacar Al que tenés Vas a sacar A otro Y no le hagas caso Amigo Tranquil Mirá Paterna Paterna Ahí vas bien Apadrinado Con Eric Warner Papá Ay papito Ve, ve, ve El mensaje Ya digo A este Ni lo tope Y ya Es que no es él A ella Es que Es que Paterna va a lograr Por el padrino No por No por él Sino que por Por ella Eric me escribe Eric sabe quién es Eric Warner me escribe Si es Si 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 De celos Estás Destapando Toda la vida De paterna De vera va que la Jenny Diciendo Mira te aceptara Si no fuera por tu familia pero borracho y la acepta y la imari ya iba llegando a la barra como dio la lidia y bueno que nadie me ha dejado mal parado ayer ayer me confirmaron lo que está diciendo la que hicieron vino a hierba por ahí estaba sentada y le volví a preguntar qué onda y hoy es cierto ni me acordé de ese tema esa mala experiencia no la quiero ni recordarme ni aunque me paguen que me paguen lo vuelvo a cometer el error y le dije yo le dije yo pero mira pero mira la que dice lo contrario de apoyo no sea ya que le hizo mejor yo no no estaba es que cada quien tiene diferencia ayer no es que yo he tratado de comprobarlo pero no se dejan arruinados por ejemplo yo creo que es del otro equipo bueno ahí sí puedo hablar yo sí hablamos y cuando vuelve así así y a mí no puede en un día de piscina un día de piscina un día de piscina o de playa un día de playa ya vimos que le gusta los ríos la piscina la playa pero no te vas a poner a tu tanga vos porque vas a dar pena vos también para que me digas vos desgraciado para que imagines que ella se ve muy bonita y él con esta sustana y es que no venga a marlo mucho lo dije a uno y no hay nada que diga ¿caso? gustación que con la cámara jajajaja jajajaja